Bienvenidos al canal Bordados Viviana, en el video de hoy les voy a mostrar una comprita de bordado que hice el día sábado 29 de agosto. Esto yo lo compré en una tienda de estambres local de la ciudad de Zamora, Michoacán. Y bueno, pues les voy a ir mostrando las cositas que compré. Primeramente, este hilo. Pero este hilo no lo compré el día de hoy, este me lo compraron desde el miércoles 19 de agosto. Si pueden ver, pues es tricolor, los colores de la bandera mexicana. Entonces me lo traje por si lo voy a utilizar. Ahora en los niños mexicanos quiero armar un cojín y quiero hacerle la orilla, quiero unirlo con una orilla. Entonces pienso utilizar este color. Son 50 gramos de hilo cristal y son 12 pesos. Bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que compré el día de hoy. Primeramente, los libritos de punto de cruz. Me compré este que es el número 27. Déjenme muestro los diseños. Estos son de Graficarte. Les voy a mostrar rapidito los diseños que trae. Y este me lo compré porque quiero hacer unas sabanitas para bebé. Este me encantó. Este me encantó, vean. Como con motivos de costura. Quiero hacer una sabanita de bebé. Entonces, pues este me puede servir. Porque trae muchos diseños especiales para niños, vean. Este es el número 27. Pero, me mostró la señora que vende ahí. Este otro libro, si pueden ver también, es el número 27. Dice que este se los trajeron nuevos. El nuevo. Igual, misma numeración. Y el nuevo, entonces, como también es de bebé. Y como voy a ocupar diseños de bebé. Pues también me lo traje. Este lo dan a 15 pesos. Les muestro los diseños. Vean, qué bonitos. Vean, están muy bonitos. Creo que el abecedario, este abecedario, este se repite. Pero, pues solo es ese diseño. Y aparte, los tonos, así son los mismos. Acá son como un poquito más claros. Los tonos, aunque nosotros lo podemos hacer en los tonos que nosotros prefieramos. Ah, y este también se repite. Este también. Bueno, algunos se repiten. Y si me dijo ella. Pero, así me lo quise traer. El nuevo. Entonces, dos libritos más para la colección. Para tenerlos cuando los ocupe. Son para punto de cruz. Bueno, ahora me traje también 100 gramos. Este es estambre bebé. Los, los, baby, se llama Baby Itza. Y los 100 gramos a 25 pesos. Me lo traje aquí en este color, color coral. Ahí está muy bonito. Este es estambre bebé. Este es el que utilizo para las sabanitas. Me lo traje, no sé para qué lo voy a utilizar. Sabanita, puede ser para sabanita. También para vestidos de bebé. Me traje este, que este es Crisma. Este los 100 gramos lo dan a 35 pesos. Pero me pide aquí 200 gramos. Son 70 pesos. En este color amarillito. Está muy bonito. Este se puede utilizar para prendas. Para prendas de vestir. Y me encantó el color. Ay, vean, me traje unas servilletas. Es que ahí las tenía en afuera en el mostrador. Estaban muy bonitos los diseños. Pues me traje dos. Ahorita se los muestro. De hilo cristal. En este tono matizado. Me traje 100 gramos. Los 100 gramos a 24 pesos. Este lo vamos a querer para hacer vestiditos de niña. Me traje este otro color. Ay, vean, está muy bonito. Ahí en el mostrador de lejecitos. Pues me gustaba el color. De este creo que no tenía. Este puede servir para. También me lo traje para el vestidito. Para vestiditos de niña, de bebé. Pero lo puedo utilizar para bordar. Como para bordar las tortillas. De algún diseño. Y ya así de cerquita. Trae como dos colores. El color. El. Trae como un color doradito. No es cristal metalizado. A ver, ahí pueden ver. Está muy bonito el color. Pues me traje 100 gramos. De verde. Ahí tenían. Vi como dos verdes. Que yo no tengo. Aunque aquí no me lo traje. Porque creo que tengo un parecido. Y no sé si sea el mismo. Y este. Este, vean. Este era uno de los. De ahí de. Verdes nuevos que vi. Y me lo traje. Para bordar hojas. Para que van a quedar muy bonitas. Con este verde. Verde militar. Está muy bonito el color. A ver si ya después me traigo para alguna prenda. Está muy bonito el color. Me traje. Mostaza. Con mostaza. 100 gramos. De igual manera lo queremos para un vestidito. Pero pues me puede servir para. Para bordar. Si me queda hilo. Y de este. Del que yo tenía. Ya se me iba a terminar. Entonces ahora sí me acordé. Y me traje este. Bueno. Ahora les voy a mostrar las. Las servilletas. Estas son servilletas. Grandes. Estas. A 12 pesos cada una. Dejen me acomodo mejor. Para poder mostrárselas por completo. A 12 pesos esta les digo. Y me compré dos diseños. Estas son de las grandecitas. Que me dirán. Son. Creo que. Bueno. Vamos a medirla. Para no mentirles en la medida. Tengo la cinta métrica. Y ya de una vez. Les digo bien la medida. Tiene aproximadamente. 56 centímetros de alto. Por. 58 centímetros de ancho. Y este es uno de los diseños. Me encantó la flor. Bueno. Y en general. Todas las frutas. Y este es el otro diseño. Me encantó la sandía. Está muy grande. Y como pueden ver. Pues les digo. La tela es grande. El diseño también es muy grande. Y están muy bonitos. Estos como. Para enmarcarlos. Bordarlos. Y enmarcarlos. Se van a ver muy bonitos. Y bueno. Pues estas fueron. Las. Las dos servilletas. Que estuve comprando. El vicio no se acaba. Tenemos. Tenemos. Ya tenemos servilletas. Ya tenemos material. Pero seguimos. 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 Y la culpa es que sacan nuevos diseños. Es lo que yo creo. Sacan nuevos diseños. Y todos están muy bonitos. Y todos. Todos queremos tener. Una. Y. Tres. Y pues estas fueron. Las cositas. Que compré. Todo me gustó. Estoy muy contenta. De haber hecho. Esta comprita. Todo el material. Pero lo vamos a estar. Utilizando. En los próximos días. Y ya les iré mostrando. Resultados. De tejidos. Resultados. De bordado. Y. Pues el día de hoy. También. Me compré. Fui a otra tienda. Donde. Pues. También venden. Hilos y estambres. Hice una comprita. Pero más especial. Para el tejido. Es esa comprita. Entonces. En mi otro canal. Que se llama. Tejiendo con Viviana. Les voy a estar mostrando. Esas compritas. Al final. Les voy a dejar. El enlace al video. Por si. Quieren verlo. Y por si no se han suscrito. A mi otro canal. También. Las. Y los. Invito. A que se suscriban. Y. Pues. Muchas gracias. Por acompañarme. Nos vemos. En próximos videos. Aquí los espero. Hasta luego. Luego. Gracias por ver el video.